Buenas noches Vamos a seguir con nuestro curso de Siburus Esta vez En el anterior video habiamos visto algunos recursos que nos pueden servir Como los recursos que tiene el dragón Busque la brocha del dragón Vamos a dejar un poco de lado las brochas Más adelante veremos más brochas Por ahora vamos a ver Algo que quiero enseñarles Y es Subtools Las subtools Entonces que son subtools Las subtools son como las capas Que Que tiene photoshop o que tiene illustrator Son las capas que tiene Siburus Que las llamamos subtools Entonces como funcionan Digamos Vamos a hacer un cono Vamos a agarritar Aquí a subtool Aquí podemos ver el conito Vamos a darle aquí Vamos para modelar Esto Esta es una capa Y digamos que queremos hacer otra capa Lo podemos hacer de muchas más formas De muchas más maneras O sea puede ser Extrayendo una parte del objeto Lo veremos más adelante O insertando otro objeto Ya les voy a explicar como es Entonces Como se hace eso Aquí Le damos aquí a insertar Aquí escogimos un cono Insert No, no creo que funciona Creo que lo hice mal Ah no, si funcionó Entonces que pasa Aquí ya tenemos dos subtools Si ven Si estoy en esta Bueno Si estoy en esta Lo hacemos con el cilindro Puedo editarla ¿A qué me refiero? Digamos que Podemos editar Puedo moverla No pueden ver No puedo mover Esta está quieta ¿Por qué? Porque tengo seleccionada esta subtool Podemos moverlo O escalarlo O rotarlo Bueno, si nos paramos en esta Podemos ya editar esta ¿Si ven? Como pueden ver Cuando selecciono Uno de las Dos figuras O sea El subtool por aparte ¿Qué pasa? Este se pone un poco más oscuro Porque estoy En esta O sea Tengo activados este subtool Digamos si yo quisiera quitar este Digamos Vamos a moverlo Vamos a mover este cunito Aquí ¿Listo? Entonces ¿Qué pasa? Si digamos Yo quiero editar esto Y el cono me estorba ¿Qué hago? Le doy el ojito ¿Qué pasa con el ojito? Digamos Me quiero editar el 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 conito Entonces voy al ojito De abajo Y me desaparece La 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 capa de Del cono Del cilindro Lo siento Es como un photoshop Entonces Si lo vuelvo a dar aquí Vuelve a aparecer A ver Estas no estoy muy seguro Para que son La verdad No las Se Creo que son para entrelazar No se No estoy seguro La verdad Si soy un poco analfabeta Para estas dos Esta si se para que es Más adelante la veremos Que es cuando ya veamos Polypaint Por ahora Por ahora estamos viendo Es como manejar las subtools Como funcionan Listo Si estoy en esta Entonces desaparece Esta Si le vuelvo a dar el ojito Aparece otra vez Listo ¿Qué más puedo hacer? Digamos aquí podemos ver El nombre Cone3d Pm3d Cone Con 3d Cono Pero nosotros podemos Cambiarle el nombre ¿Dónde lo hacemos? Aquí en Rename Ahí podemos ponerle Cono Cono Le damos Enter Y listo Igual este Le damos Cono Listo ¿Qué más podemos ver acá? Cono Lo siento Son Esto es Cubo O no Cilindro 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 Listo ¿Qué más podemos ver aquí? Como pueden ver Estas flechitas Es para subir O bajar La subtura A que me refiero Estoy en esta Si le voy a esta Sube O sea Sube Selecciona Me selecciona la subtura De arriba Y si le voy a esto ¿Qué hace? Me bajo La subtura abajo ¿Si ven? Selecciona la subtura Y con las flechas Me bajas la subtura O sea Me deja seleccionar la subtura que necesito Y con la de ahí es con esta que es como curva Lo que hace es acomodarme la subtura donde yo quiera Sea abajo O arriba Si ven Si ven el cambio Bueno Vamos a Irnos a esta parte No A esta parte No Vamos a irnos a Esta parte O sea Vamos a Poner La interfaz de ZBrush Que se vea esto Dynamic O dinámicas Dinámica ¿Qué pasa? Si le doy aquí En transparencia Que es como El efecto Fantasma Ghost Me pone en transparente El cono ¿Si ven? Y puedo manipular el cilindro Digamos que yo quiero acomodarlo Entonces podemos Poder mover acá Y aquí podemos ver Nos sirve como para visualizar el cono O sea La geometría que está dentro Del cilindro Del cono Para poder editar el cilindro Si ven Como pueden ver Igual lo podemos hacer Con el cono O sea Yo al pasarme acá Automáticamente El cilindro Se me pone transparente Pero si le doy acá La transparencia desaparece La transparencia desaparece ¿Si ven? Digamos La otra cosa que quiero mostrarles es Vamos a cambiar esta interfaz No me gusta Menos Poco No me gusta No vale Bueno esto ya no importa Bueno si ya no importa Ehm que paso se me perdió la subtool vamos a insertarlo otra vez vamos a intentarlo con un anillo un ring bueno entonces digamos que yo quiero unir estas dos capas como lo puedo hacer vamos aquí a merge vamos aquí a subtool de aquí a no 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 veo donde es se me perdió ah ya tengo que estar en la de abajo listo entonces vamos aquí a merge que voy a hacer digamos que no pero tampoco me funciona no me quiere funcionar no no me funciona no me funciona bueno cuando me acuerde les digo no no se porque no me quiere funcionar que pasa si lo intento aquí mmm selecciono el conito ah ya 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 digamos que estoy en esta tengo las dos subtools y quiero unirlas como lo puedo hacer vamos aquí vamos aquí a subtool vamos aquí a subtool vamos aquí a merge le damos en merge down le damos ok y ya une las dos geometrías si ven ya puedo editar las dos si ven cuando queramos unir capas o mejor dicho subtools si se dan cuenta si se dan cuenta podemos dividir se divide nuestra geometría pero como pueden ver pero como pueden ver aquí se ve entrecortado porque lo que hicimos fue unir las capas pero no unimos los dos objetos del todo como si fuera una sola geometría como lo hacemos ya lo habíamos visto antes vamos aquí a dynames le subimos la resolución ya saben para que le damos en dynames le damos yes como pueden ver uy no que paso aquí ah ya como pueden ver aquí esta en progreso como les dije antes eso es dependiendo de la marca que tengan vamos vamos carga bueno esto era para que ustedes vieran como funcionan las tools ehh que son como las capas que llamamos en photoshop esta en progreso esta en progreso ya va a acabar ya va a acabar y listo bueno no se que paso aquí aún así se ve todavía muy muy entrecortado aún bueno bueno eso no importa veremos la solución para esto y bueno esto es todo por hoy espero les haya gustado el video espero haya sido entendible para ustedes espero hayan aprendido algo de subtools en zbrush en zbrush y nos veremos en el siguiente video y espero si haya sido entendible para ustedes y de su agrado gracias y buena noche y y y y y